Y hablando del partido de la Prista, ¿qué tal desmadre lo de Pepe Gordillo, el alcalde de Breña, condecorando al dictador? La noticia salió en varios medios, pero acá tengo la Gildebrand, última edición. La municipalidad de Breña a cargo de la Prista, José Gordillo, entregó la medalla cívica del distrito, el dictador norcoreano Kim Jong-il, fallecido a fines del 2011. La condecoración post-tumalide que amenazó al mundo con su programa nuclear, se dio el 8 de febrero de este año. O sea, ¿ya está muerto el dictador? Y lo condecoró... El alcalde de Breña y sus regidores, y sus regidores, condecoraron al acusado de múltiples violaciones de derechos humanos por su, entre comillas, brillante trayectoria profesional, sumando esfuerzos por la búsqueda de la integración de las naciones. Disculpen, amigos, no puedo soportar la risa por esta estupidez. Kim Jong-il buscando la integración de las naciones. Pero sí, él significa la división porque es Corea del Norte, porque está dividida. La agencia oficial de noticias de Corea del Norte recibió cuenta de la información el jueves pasado. Su hijo, el indescifrable Kim Jong-il, recibió el título honorario. O sea, que el Perú se enteró porque la agencia de noticias norcoreana vota la información. Y estamos en un mundo globalizado, pues. Por eso es que el foro republicano ya está publicitado en el mundo entero. Porque si hay algo de lo que se preocupa a Jaime del Castillo, es hacer periodismo digital, pues. Lo que muchos no pueden. Yo hago periodismo digital. Yo tengo en mi cuenta Twitter casi 3.000 seguidores. ¡3.000 seguidores! ¿Sabes? O sea, Jaime del Castillo no es cualquier chaflán que por ahí esté manito y haga periodismo. No, no, no las puse en las cuentas Twitter. Solamente los periodistas de piso tienen, pues, seguidores en cantidad. Son 3.000, la mayoría no llega ni a 100 seguidores. Y algunos hasta pagan para que tengan seguidores en Twitter. ¿Sí o no, Oscar Alberto? Claro, la mayoría tiene, pues, 20, 30 seguidores. Y esto es, ¿no? Este pechito tiene más de 3.000 seguidores. O sea, 3.000 seguidores. Porque tengo toda la prensa nacional de provincias, del extranjero. Y también mucha gente interesada en escuchar y leer lo que Jaime dice a través de sus videos o a través de mis envíos. Hago periodismo digital. Levanto los videos de este programa y mantengo informado y genero parte de la agenda, ¿no es cierto? De oposición. Eso lo saben ustedes, gracias a ustedes. Porque sin ustedes yo estaría, pues, ahorita durmiendo en mi cama, ¿no? Pero es gracias a su gentileza, a su apoyo, a su inteligencia que estoy al frente de ustedes. Entonces, Pepe Bordillo, lo conozco. Escuchen. Yo lo conozco a José Bordillo, alcalde de Breña. Lo conozco más de 20 años. Más de 25 años. Un modesto pollero de Breña, ¿no? Porque se va a ver Gonzalo. Vendía pollo, su mamá vendía pollo en el mercado de Breña. Militante aprista, pero hasta lo de eso. Y lo conozco 25 años. Es más. El partido aprista, en plena dictadura contra Alberto Fujimori. Escuchen lo que les estoy diciendo. En plena dictadura contra Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori, se atrevió a... A tutos, pues, los de la cúpula, ¿no? Se atrevió a sacar un comando distrital del... Perdón, un comando metropolitano aprista, del partido aprista peruano. Del partido aprista peruano. Comando metropolitano del partido aprista peruano. Del lima metropolitano. Y Jaime del Castillo estuvo en ese primer y único comando del lima metropolitano del partido aprista peruano. Bueno, ¿quién fue la secretaria general? Nancy García Carrillo. Que en este gobierno de Alan García en el segundo estuvo en el INAVEC, ¿se acuerdan? Y que luego tuvo problemas, escandaletes, no sé, salió. Y este servidor de ustedes, Jaime del Castillo Jaramillo, y escuchen militantes del alanismo y del aprismo, este pechito, Jaime del Castillo, puso a disposición su auto, que ahora me lo quiere embargar, Susana Villarán acomodé el lugar, mi auto particular, es como que me quiera sacar mi zapato viejo, ¿no? Porque es mi auto particular. Este auto mío lo puse a disposición de la campaña. Y recorría desde Lurín hasta Carabayllo. ¿Están escuchando, no? Y desde Magdalena hasta Santa Anita. Me recorrí todo el lima con mi plata. La gasolina, la ponía yo. Y nos recorrimos todas las bases de Lima Metropolitana. ¡Todas! Por eso nadie, ningún alanista, sinvergüenza, mafioso, podrá levantar el dedo ni mirarme a la cara. Porque Jaime del Castillo nunca ha sido mantenido de nadie en la política. Punto uno. Punto dos. Nunca he sido rabona de nadie dentro del partido aprista. ¡De nadie! Y me acuerdo que nos fuimos a las elecciones. Yo fui por representante, cabeza de delegación por el Distrito de la Victoria. Y me acompañó Julia Barreda, me acuerdo, ¿no? Muy cariñosamente la negra, Julia Barreda. Y estuvimos con muchos apristas que, para qué mencionarlo. Pero, ¿quién no conoce a Jaime del Castillo dentro del partido aprista en oposición a Alan García? Desde eso, a mí, bueno, yo tengo, ya les he dicho, muchísimas décadas de militante. Y llegamos a ganar, en una histórica convención, en el aula magna, vencimos la candidatura a la candidatura de Mauricio Mulder. Y Jorge del Castillo, personalmente, pidió conversar conmigo para entrar en una tranza, pues, ¿no? Y hay testigos de eso. Y Jaime del Castillo le dijo a Jorge del Castillo que, lamentablemente, yo no decido por mí. Tengo una delegación que ya tiene una consigna tomada y yo no puedo pasar sobre eso. Punto. Vencimos a Mauricio Mulder, ganó Nancy García Carrillo y nos juramentó el secretario general del partido aprista peruano en ese tiempo, Luis Alba Castro. Ahí están las fotos en mi blog. Porque Jaime del Castillo no tiene nada que ocultar y nada de qué avergonzarse. ¿Y saben quién estaba en ese comité ejecutivo? Estaba Pepe Gordillo. O sea, que Pepe Gordillo, oiga, lo conozco al revés y al derecho. Y aquí la jugarreta, ¿qué ha querido hacer? Es una jugarreta que huele a billete, pues. ¿No? El billete es de donde sea, hermanito. Si es de un muerto, dictador, maldito, comunista, no me importa, hermano. Chapa el billete nomás. ¿No? Por eso es que le dieron la condecoración al hijo, pues. Quien con un que está yendo a discotecas y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero tienen un billetonazo, pues. Así que, je, alanistas, enjuáganse la boca antes de hablar de Jaime del Castillo.